Muy buenas noches, presentamos a ustedes una síntesis de las múltiples actividades acordes con los valores de fe, fraternidad y servicio que ha venido desarrollando la Sociedad de Exalumnos de la Escuela Cristóbal Colón, que preside el licenciado Don Eloy Salazar Delgado, apoyado por una gran cantidad de realizadores comprometidos y agradecidos con la escuela que los educó y los formó con mística y estilo lazariano. Este pequeño pero gran equipo ha convocado en varias ocasiones a entusiastas grupos de diversas generaciones de egresados de nuestra institución, como lo podrán apreciar en las siguientes imágenes. El trabajo de varios de ellos se multiplica en la atención de diferentes frentes y actividades que aparecen impulsando diversos eventos con gran generosidad. Empezaremos con los ejercicios de piedad que se realizan diariamente. El primero inició hace aproximadamente tres años y en forma ininterrumpida convoca a las tres de la tarde con la oración del acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios, el cual coordina Don Javier Bonella Zavala. Y el segundo, que es más reciente, convoca a las ocho de la noche a la oración y peticiones, confiando en la misericordia de Dios. Este último lo coordina Don Rafa Jiménez. Además, todos los sábados a las ocho de la mañana, tenemos la Santa Misa Sabatina, que instituyó el hermano Francisco Alba Barriga, en los inicios de nuestra escuela, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz, y que ahora lo coordina en la capilla de nuestra escuela, César Orihuela Curiel. Anualmente, y por las fechas correspondientes, se realiza el Santo Viacrucis por Semana Santa, el arrullo al niño Dios con el nacimiento monumental por Navidad, y también tenemos actos cívicos como la ceremonia del grito de independencia, en septiembre, uno de estos últimos lo encabezó el hermano Manuel Arroya B. Ramírez, de feliz y entrañable recuerdo. Se han llevado a cabo varias ceremonias emotivas en este plantel, destacando la elaboración, colocación y fiesta magna, para que la estatua del Santo Fundador fuera colocada en el punto referencial central del plantel de Ticomán, con que el genio del maestro Carlos Espino, que de Dios goce, con la generosidad de don Culberto Parra, y el trabajo de todo el equipo directivo, este monumento llama a la veneración, a la devoción y a la pertenencia del testimonio lazayista, hecho historia, gloria y santidad para cada uno de los miembros de la comunidad educativa de nuestra escuela. También se llevó a cabo la ceremonia conmovedora de las exequias del hermano Manuel Arroya Bernamírez, a unos días de su partida a la casa del Padre, en donde recordamos su vida y el ejemplo que nos dio, con su entrega total a la vocación que Dios nuestro Señor le tenía encomendada, en la educación de los niños y de los jóvenes. Tomando vigencia y cátedra de generosidad, uno de los miembros de este gran equipo, revivió una frase que generó todo movimiento de gratitud y amor, en vida hermano, en vida, y los corazones y voluntades se enfilaron hacia la casa de la Salle de los hermanos en Cacalutepec en Puebla, en la que residen los hermanos ancianos y enfermos, y donde se llevó música, alegría, cariño y acompañamiento, punto de partida para múltiples visitas y grandes obras como la edición de libros y trabajos de investigación sobre la vida y obra de cada uno de ellos, como la de don Ambrosio Luna Salas, escrita por el maestro y ex novicio Andrés Valderas. También se han realizado homenajes a varios hermanos y maestros de esta escuela, entre ellos a don Humberto Romano, al hermano Manuel Arroyame, al profesor Jorge Rivera Paredes, entre otros, que han dado lustre a la tradición de nuestra alma mater, transformando una frase en fuerza y testimonio, con el entusiasmo de la convocatoria animada por Humberto Parra y el entusiasta grupo de producción. En la antigua Basílica de Guadalupe, que era como nuestra segunda casa donde vivían los hermanos y los infantes del coro, se colocó un cuadro monumental de los mártires acompañados con la imagen de Santa María de Guadalupe y Cristo Rey, en donde el rector del templo colocó una placa dándole el reconocimiento a los exalumnos de la Escuela Cristóbal Colón. El Comité de San José Sánchez del Río, que conduce don José Gómez Villaseñor, coordinó las acciones necesarias para que en la Basílica de Guadalupe se bendijeran dos esculturas elaboradas por nuestro compañero Carlos Espino. Una de ellas hizo un recorrido con ceremonias religiosas en varias ciudades de la República, en su camino a la ciudad de San Antonio, Texas. La otra la llevamos a Silao, Guanajuato, para ser colocada posteriormente en el Templo de Cristo Rey del Cubilete. Se han impartido pláticas en varias instituciones educativas y en otros lugares, dando a conocer su semblanza y el por qué debe ser considerado patrono de la Iñez y Juventud. Se publicó el libro, Nos Veremos Allá en el Cielo, que contiene el testimonio de este joven santo mexicano y de que ya se cuenta con una segunda edición. Durante la pandemia, para mantenernos en contacto con los exalumnos, se realizó el programa Queso, Pan y Vino, en donde en un principio se trataron diversos temas de formación religiosa y posteriormente, antes de las elecciones federales intermedias, se consiguieron varios conferencistas muy reconocidos para darnos sus puntos de vista en temas políticos y económicos. Cuestiones de actualidad, música, historia... Estos programas se transmitieron vía Zoom, teniendo una considerable audiencia. Se está trabajando para tener la información que rescate la memoria histórica de la llegada e inicio de los primeros hermanos franceses de las escuelas cristianas que llegaron a México, entrevistando a varias personas, destacando la participación del hermano José Manuel Velasco Arzac. Para el efecto, un compañero nuestro ha facilitado los recursos humanos y técnicos para llevar a cabo esta valiosa encomienda. Los exinfantes han tenido una participación destacada en las actividades y actos litúrgicos que ha organizado nuestra asociación. Con sus cantos, han dado realce a nuestros eventos en el altar mayor de la Basílica, tienen el honor de cantarle mes con mes a nuestra madre, Santa María de Guadalupe. En los inicios de nuestra querida escuela, el papá de muchos de nuestros compañeros, el señor Ezequiel Violante, grabó con su cámara profesional de aquel tiempo las ceremonias, desfiles y actividades que se desarrollaban, material que se ha tenido en rollos de celuloide y con el tiempo se estaban deteriorando. Se pudieron rescatar los mismos y pasarlos a sistemas digitales. De esta misma forma, ya contamos con lo que llamamos el rescate histórico del archivo violante. En fin, como pudieron apreciar, nuestra asociación ha desarrollado múltiples actividades teniendo presentes los valores lazayistas de fe, fraternidad y servicio. Muchas gracias. 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 Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Director General de la Escuela Cristóbal Colón. El Ingeniero Sergio Casas Martínez, Presidente de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas. El Licenciado Jorge Eduardo Yañez Sánchez, Actual Presidente de la Asociación de Exalumnos. El Iván Guren, para que con sus palabras declare inaugurada esta velada cultural conmemorativa. Juan Bautista de la Salle se sintió movido a fundar una comunidad de hombres que iluminados por Dios y en sintonía con su designio salvador, se asociaron para dar respuesta a las necesidades de una juventud pobre y alejada de la salvación. Hoy como ayer, toda comunidad de hermanos descubre en dicho acontecimiento sus motivaciones fundamentales. Ahora la intervención de Monseñor Diego Monroy Ponce, para que nos dirija una oración en recuerdo de 60 años de trabajo de esta escuela. El libro del Eclesiastes, en el capítulo tercero. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para curar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse Un tiempo para buscar y un tiempo para perder Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser Un tiempo para callar y un tiempo para hablar Un tiempo para amar y un tiempo para odiar Un tiempo de guerra y un tiempo de paz Palabra de Dios 60 años de esperanza, 60 años de trabajo arduo De emociones, de distinciones académicas y deportivas De luces y sombras que han distinguido a esta escuela En donde pasaron primero miles de niños y jóvenes Y ahora también niñas y jovencitas En este minuto de revisión interior Contemplemos si hemos sido alumnos consecuentes Al tipo de educación que recibimos La asociación de exalumnos con el apoyo de otro importante integrante En el tenor José Guadalupe Reyes Presenta ahora el regalo musical La gala que nos ofrecerán La asociación de exalumnos con el apoyo de otro importante En el tenor José Guadalupe Reyes La asociación de exalumnos con el apoyo de otro importante En el tenor José Guadalupe Reyes La asociación de exalumnos con el apoyo de otro importante En el tenor José Guadalupe Reyes La asociación de exalumnos con el apoyo de otro importante La asociación de exalumnos con el apoyo de otro importante En el tenor José Guadalupe Reyes Felicidades Escuela Cristóbal Colón Hasta luego Asimismo Agradecer A Monseñor Feliciano De feliz memoria A tantos abades Y a nuestro rector Que desde Estas décadas Han favorecido Y amado La obra educativa La Escuela Cristóbal Colón Bueno un minuto porque Los recuerdos son muchos La Virgen Santísima A la Escuela Cristóbal Colón La ha tenido siempre Como su predilecta Y como su consentida Esta escuela es bendita Y es bendita Porque tuvo su origen Nada menos Que en las plantas De la Virgen Santísima De Guadalupe Ella Por medio de Monseñor Cortés Nos invitó A trabajar En este lugar Y vaya que si son Todos los alumnos De esta escuela Sobre todo Los infantes Son realmente Los escogidos De la Virgen Santísima Esta escuela Siempre ha tenido Nada menos Que todos los días De la semana Hasta sábados Y domingos Niños que le cantan A la Virgen Santísima Y al Eterno Señor Porque La Virgen Santísima Eso pidió Somos los consentidos Porque por estas tierras Donde estamos Y más allí En Morelos Y más todavía Donde está el Colegio de Infantes Son lugares Que fueron pisadas Por Juan Diego Seguro Seguro La escuela De Morelos Donde están Los chiquitos De Preprimaria Primero y Segundo Y sobre todo Donde está la escuela De Infantes Son lugares Pisados Por Juan Diego Seguramente Por ahí subió Juan Diego Y por ahí La Virgen Santísima Le cortó también El camino Felicidades A todos Los Aquí presentes Porque han sido Consentidos De la Virgen Santísima Y por eso Seguramente Varios de los Exalumnos Infantes Todos Encabezados Por José Guadalupe Que Bendito Sea Bendito Sea Santa Madre mía Madre del Señor Rueda por nosotros Varios de los Hijos del dolor Amén. 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 ¡Gracias! 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 A un pueblo que no es un pueblo bicicletero de un Guanajuato. ¿Cómo les ha ido durante el día? ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Les va bien? ¡Bien! ¡Muy bien! Les quiero enviar un pequeño mensaje a todo el grupo de exalunos. En primer lugar, felicitaciones y agradecimiento a Dios por la familia que Dios les dio, cuyo recuerdo a sus familias 100% católicas y fervientes cumplidoras en su misión de ser papás. ¡Felicitaciones también! Porque Dios les dio también la oportunidad de estar en la hermosa, muy buena Escuela Cristóbal Coron de la Villa. ¡Felicidades! ¡Felicidades porque nada menos que en toda la nación no hay ninguna, ninguna escuela nuestra, ni de oficial, ni escuelas particulares que tengan la Villa, está tan cerquita del lugar de las apariciones de la Virgen Santísima de Guadalupe. Felicidades a todos ustedes, les ha tocado esa dicha, por lo tanto, los compromete a ser mejores, les compromete a ser también, primero por su conducta, y segundo con su ejemplo, los compromete a ser ustedes también promotores de la devoción a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Yo mismo aquí, en mi cuarto, donde estoy hablando, tengo en mi cabecera la imagen de la Virgen Santísima de Guadalupe. ¡Felicidades y que Dios bendiga a todos en ese viaje! ¡Felicidades y que Dios bendiga a todos en ese viaje! ¡Felicidades y que Dios bendiga a todos en ese viaje! ¡Felicidades y que Dios bendiga a todos en ese viaje! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto saludarles. Se trata de saber por qué están los hermanos de la Salle en México. Cuando vino Maximiliano, lo acompañaba un sacerdote, el ave Lanús, que le hizo ver al emperador la necesidad de que la educación de México fuera de calidad europea. Y para entonces, el ave Lanús le aconsejó que solicitara a los hermanos de las escuelas cristianas que vinieran a México y que se encargaran de varias escuelas. Así, poco a poco, irían impregnando de espíritu intelectual científico a toda la educación del país. Una característica que ahora se empieza a recuperar es que en los recreos los estudiantes no estaban sin hacer nada. Siempre había los torneos deportivos. En alguna escuela, el Cristóbal Colón de la Villa, al mismo tiempo, estaban jugando básquetbol, futbolito, fútbol, encantados, la traes, todo eso, al mismo tiempo, en el mismo patio que me dían lo de una cancha de básquetbol. Y eran 500 chiquillos. Era una maravilla. ¿Cómo no se tropezaban? Bueno, pues, así era. Para esos chiquitos era lo más normal del mundo jugar así. Hoy, aquí, afortunadamente, ya hay torneos en los recreos. Eso es recuperar una esencia de la salvia. Otra era el cultivo de la poesía, el arte de declamar, la caligrafía, la escritura muy bien hecha. Pero, con la mente del señor de la salvia, hay que prepararte para que puedas ir a trabajar y que seas el mejor candidato que puede llegar a pedir trabajo. El mejor. Por tu cortesía, por tu presentación, por tu dedicación al trabajo, porque todo lo terminas bien y a tiempo. Y bien y a la primera. Mira, y esto, los hermanos lo transmitieron, pero de entrada. Y entonces, esas exigencias se manifestaban en la exposición que se hacía cada año al final del ciclo escolar. Y todo el mundo le preguntaba, oiga, ingeniero, ¿por qué tiene usted este reloj tan viejo? Cuando estaba en confianza, ¿por qué este reloj me recuerda que a las horas y a las medias horas debo hacer el acordémonos? La gente no entendía qué era eso. Esa pausa de un minuto a lo más, de medio minuto, para recordar que Dios está conmigo y que a lo mejor puedo estar yo con Él. Algunos rastallistas notables. Uno de ellos fue un personaje del que podemos decir unas cuantas cosas. Su palabra preferida era cáspita. Porque a menudo era la expresión cuando había problemas. Pero es un hombre valiosísimo porque fundó el Distrito de Centroamérica y fundó el Distrito de Ecuador y fundó el Distrito de México. El hermano Jeber Cáspita. Un hombre muy valiente, muy decidido y ante los problemas siempre tenía la respuesta vamos a intentarlo. Después veremos. El primer doctor fue Fernando Anzorena y su título es el número uno de la UNAM. Por supuesto, otro hermano notable, don Alfonso Grusset. Bernardo Alfonso Grusset era un francés de Reims. Su hermano también fue hermano de la Salle. Pero don Bernardo, don Alfonso Grusset, Bernal Fons, era un hombre así fuera de serie. Fue nuestro visitador de 1947 a 57 y a él se le debe el desarrollo de los distritos de México. Recibió seis colegios y cuando terminó de ser visitador siguió siendo visitador pero ya nada más del Distrito Norte. después de trece años de visitador del Distrito Sur entregó treinta colegios. Es una persona especial y entre esos colegios está la Escuela Cristóbal Colón, está Hermosillo, Obregón, Durango, Córdoba, Veracruz. su palabra preferida era bueno, vamos a tener que ayudar entre todos, vamos a tener que ayudar entre todos. Pidió al Cristóbal Colón que tenía cuarenta hermanos y al Simón Bolívar que tenía veinticinco, denme un hermano cada uno y con tal, con eso logramos fundar el Colegio de León. tenía hermanos muy joviales, don Javier Bordes, don Fermín González, en fin, pero el ambiente de orden le cambió la cara al colegio. Lo pasaron al Cristóbal Colón después de don Luis Lozano y bueno, no era fácil reemplazar a don Luis Lozano pero llegó el hermano Leone sin hacer ningún aspaviento. Empezó a ir a las clases el director general del colegio de tres mil alumnos fue clase por clase para dar una clasecita de biología y la clasecita de biología fue con los de tercera primaria qué tal germinó su frijolito y qué hicieron y por qué creció. Era una clase sencillísima de botánica pero a nivel tercera primaria y en tercero y secundario estaba dando una clase de biología pero sobre otro tema totalmente diferente pero con una sapiencia extraordinaria o en tercero de prepa bueno, segundo de preparatoria porque no había tercero en segundo de prepa sus clases eran verdaderamente colosales eso impactó a los alumnos mi director sí sabe es toda una toda una admiración mi director sí sabe pero además con el señor Lone podíamos platicar a cualquier hora llegábamos a su despacho pásale qué se te ofrece eso es una maravilla de relación algunos algunos vivales aprovechándose de su bonomía los quisieron desquiciar económicamente al colegio Cristóbal Colón alguno casi lo logra pero ahí estaba don Juan Bulbulian a defender el colegio incluso diciéndole al hermano Leonet este señor le está queriendo hacer una tranza lo previno no se hizo la tranza afortunadamente se escuchaba muchísimo a los hermanos el día de su santo San Pedro en vez de que le regalaran alguna cosa compraba para los hermanos de acuerdo con ese señor el papá del actual director de San Juan del Lío de apellido francés se me va el nombre ahorita pero compraba camisas mainú entonces ahí ponía camisas de todas las tallas de todos los colores y cada quien iba no no son cinco camisas para usted usted necesita cuatro usted necesita dos todo mundo tomaba nada más una no no estaba sabía perfectamente qué ropa tenía cada cual una atención especial a las personas hay una aventura en su vida muy especial cruzó el Atlántico porque iba a ir a ser su segundo noviciado este año de reflexión en Roma pero acababa de empezar la segunda guerra mundial y al aterrizar en París me lo pescan no señor usted está incorporado el ejército francés y le toca a esta comisión tenía que llevar armas y parque desde Marsella al mero sur de Francia hasta la línea imagino hasta el norte casi frontera con Bruselas y claro un cargamento de bombas y de balas del tamaño del mundo con unos eran como veinte trailers que entonces no se estiraban mucho los trailers pero eran camionzotes vamos se las arregló para llegar sin que se hubiera nadie por donde iba a pasar por carreteras secundarias metiéndose por los pueblitos a veces había que quitar una casa casi para que pasaran los camiones y luego volverla a poner hizo maravilla y media llegó con todo a su destino creo que fue el único convoy que llegó sano y salvo pero eso se debió a su energía jamás viajaron a la luz del día será un suicidio entonces había que calcular todo toda la ruta perfectamente recorrida por los conductores de los camiones y luego al día siguiente a horas inusadas en la madrugada a lo mejor al atardecer o a medianoche en fin y limpiando de cualquier posibilidad de espías todo el recorrido don Pedro así le dijimos siempre don Pedro porque vamos era todo un don otro hermano de este estilo pero mucho más cercano a nosotros acaba de fallecer don Manuel Arroyabén un chiquillo de lo más travieso nació en lo que ahora es una casa de asistencia digamos una bodega de la Universidad de la Salle junto a la Casa Rosa la casa que sigue hacia el norte hoy de veras es un galerón donde está el material de aseo pero allí en la primera salita allí nació don Manuel ya estaba predestinado para la Salle vivieron mucho tiempo en Tlalpan y él como un chiquillo bien abusado eso desde muy chico se iba al Simón Bolívar desde Tlalpan al Zócalo y de Zócalo Miscoac para asistir a clase por supuesto este recorrido en tranvía pues era más de una hora mucho más de una hora salía a las 6 de su casa para empezar las clases a las 8 regresaba a las 5 de la tarde y a las 6 estaba llegando a la terminal de tranvías allí en Tlalpan y había un señor que necesitaba ir a trabajar y entonces le alquilaba su abono negocio de chiquillo ¿verdad? le alquilaba el abono el señor iba a trabajar regresaba a las 10 de la noche y allí estaba el chiquillo esperando su abono para poder viajar al día siguiente de este tipo de hazañas no le tenía miedo las alturas se exponía pero en cualquier lugar muy bueno para jugar fútbol y para el básquet para las excursiones buscaba el tramo difícil y por allí ese era don Manuel después como aspirante pues no sabía exactamente qué eran los hermanos pero él encantado de jugar y de rezar y de estar hizo muy buen equipo con sus compañeros Rodolfo Mendoza quien más César Ángel en fin era un grupo muy unido don Manuel Arroyave llegó a ser visitador es decir el superior de los hermanos en esta porción de México era muy que dijera yo muy temeroso hay que hacer tal cosa averigüe si esto averigüe si aquello y averigüe si lo demás allá y tenía antes de empezar una idea completa porque nos había puesto a todos a investigar si se podía y por dónde y cómo y con todos esos datos daba la orden vamos a hacer esto y esto y esto y usted se encarga y usted se encarga y usted esto lo aprendió de su papá que era así pero también de los hermanos franceses que eran muy buenos para preparar antes para tener todo preparado parado listo entonces eso fue una forma de ser extraordinaria por otra parte tenía una super memoria visual recordaba a todas las personas por su nombre y un trato muy llano alguna vez estaba en un pueblito y dice ay por fin nadie me conoce y se sentó en el borde de la banqueta a comerse su torta oiga monsieur arróyame usted por aquí en un pueblito de Michoacán alguien lo conocía pues sí en todas las partes un hombre llano de veras sencillo como pocos pero sencillo hasta exagerado digamos muy un hombre muy bien hecho muy construido muy sabio pero en esa sabiduría de la vida yo creo que es de los grandes tesoros que él nos mostró y un hombre a y un un ¡Gracias! 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 Hoy es un día de júbilo y de acción de gracias para todos los que pertenecemos a la comunidad de la Escuela Cristóbal Colón. En el marco del 50 aniversario de la secundaria en el plantel Ticomán y del jubileo por los 300 años de la entrada a la casa del padre de nuestro fundador San Juan Bautista de la Salle, le pedimos a Dios que al verla nos recuerde el llamado que nos hace cada día para vivir los valores de la fe, la fraternidad y el servicio. Agradezco de parte de los actuales alumnos y de los futuros alumnos que contemplarán esta estatua, su acto de generosidad. Y les voy a solicitar un fuerte aplauso para el escultor y el maestro Carlos Espino que es digno representante de nuestra escuela. ¡Gracias! 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 Señora y niña mía, aquella y tu brazo me quita, Guadalajara, madre mía. Señora y Amén. 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 Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por escuchar nuestro llamado a esta reunión. Nos encontramos en la Villa Olímpica, en el área, en la explanada, y queremos tener una entrevista con los familiares de don Manuel Arroya de Ramiro. Aquí tengo en mis manos una libreta en la cual están las fotografías de los diferentes alumnos que tuvo y hace un diagnóstico de cada uno de ellos, hace un perfil de los mismos. Estoy viendo que tiene más o menos fechas de los años, fines de los 40, principios de los 50. Entonces estamos hablando de alumnos posiblemente de Puebla, de Benavente de Puebla. Yo veo ahí que mi tío estaba muy adelantado a los tiempos de las reformas educativas porque la reforma educativa, que es la RIEP del 2012, que entró en vigor a partir del Acuerdo 592 en el año 2012, nos pide tener unos expedientes así. Y la reforma educativa de aprendizajes clave 2018 nos está todavía insistiendo, maestros, tener una ficha descriptiva general de todo el grupo y una ficha descriptiva propia de cada alumno. Entonces estamos hablando que mi tío tiene esto en los años 40, ya estaba muy adelantado a los tiempos. Y virtudes de los alumnos, claro, también describe debilidades porque es muy importante ayudar a los alumnos a descubrir esas debilidades para darles la oportunidad de mejorar. Esta fotografía es cuando hizo su primera comunión. Sí, los dos hicieron su... Está con su hermano Ton. Sí. No, con el hermano Ángel, con su papá. Con Ángel. Con Ángel. Con Ángel, sí. Sí, era. Pero ya le digo... Él me decía, ¿qué crees, hermana? Recogí de la calle drogados y todo. ¿Pero qué crees? Ya los he hecho carpinteros, sebanistas, de todo. ¿Y con qué los mandí? Con los que cagan en la calle. Sí. Me acuerdo que vivíamos en Tlalpan, en el Zocalito, de la delegación de Tlalpan. Era una casa muy grande que tenía patios muy grandes. Y había una ventana que daba a la iglesia. Todavía da, de hecho. Todavía. La señora de la ciudad. Mucho decent. Es... De hecho. Si... No. Ah. Pues... Ha. Amén. 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 En esta ocasión recordamos a los héroes de nuestra libertad. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen Santísima de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Iturbide! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva a todos aquellos cristeros que murieron por la libertad religiosa de México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, que seamos los de antes, otra vez fuerte. ¡Tú y yo! ¡Bravo!